Como siempre, ¿no? Ya sabrán que Semana Santa se disparan los precios de los mariscos, de los pescados. Esto es inevitable. Año con año es la nota previa siempre a la Semana Santa. Vamos, a la cuaresma, más bien dicho. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Y hoy en la 4T y en la modernidad sigue siendo. Jenny Valencia. Incrementos en los precios no perdonan a la cuaresma y se disparan 15% los costos de los mariscos y el pescado en comparación con la misma temporada de 2021. Roberto Miranda Pérez, comerciante del mercado de la nueva viga, dio a conocer que el incremento se debe al mal tiempo que ha provocado poca pesca y elevados costos en la transportación de la mercancía. Por ello, recomendó a las amas de casa adquirir productos de temporada en lugar de los más populares, pues son más económicos como son la merluza, la curvina y la tilapia, ya que la mojarra, la sierra, el filete de róbalo oscilan entre los 88 y 170 pesos el kilogramo. Del salmón y el huachinango, ni hablar, sus precios se encuentran en el caso del salmón entre los 500 y 800 pesos y el huachinango rebasa los 300 pesos el kilogramo, mientras que el camarón cristal se encuentra en 140 pesos el kilo. Don Roberto recomienda a la población adquirir productos de calidad y a buen precio para preparar un caldo de pescado, sopa de mariscos, así como pescado empanizado, capeado, ceviche y no perderse de la cuaresma. Ahorita tenemos mojarra, mojarra tilapia de 88 el kilo, sierra de 90, filete de huachinango de róbalo a 120, filetito de mero a 150, filete de sierra a 140, el de temporada, por decirlo, esta es la merluza, es un pescado que le sirve para caldo, para freír, para hacerlo a la talla, a la diabla, todo ese producto le sirve para cualquier guiso. Aunque reconoció que es un lujo disfrutar en esta temporada de un cóctel de pescado, de camarón, ostiones y pulpo, pues los precios para su preparación oscilan entre los 130 y 240 pesos el kilogramo de pulpo y de camarón respectivamente. Tenemos camarón más o menos y de buen precio, este cristalito igual, que es para el aguachile, para el mojo de ajo, para la diabla, para hacerlo empanizado, con caldo. Para evitar abusos en los precios de estos productos del mar, la Profeco implementa el programa de verificación y vigilancia Cuaresma 2022 para calibrar las básculas y verificar que los precios de los productos no se eleven. La Profeco alertó a la población sobre la venta de tilapia china, la cual al venderse congelada por kilo contiene 40% más agua que producto, lo que es una forma de engañar al consumidor, por lo que sugirió la compra del marisco mexicano y de temporada, como es el barrilete y la curvina para Grupo Fórmula Jenny Valencia.